Baby, tú me gustas, la forma de tu cuerpo me tiene envuelto Baby, tú me gustas, hasta cuando caminas y haces una diva Baby, tú me gustas, conmigo lo disfrutas, parimos sin excusas Cuando tú quieras, tú me llamas o me buscas como fresco Ni me niego, pero hago que te buscas belleza Me gusta como besas, solito tú y yo, matemos la pereza Princesa de una, como tú ninguna, ando como loco por ponerte la vacuna Decirte que Ya no hay nada por ti, ya no hay nada por ti Todo lo supere y un poquito se quedó Hoy me clamo tres putas como debe de ser Ya no quiero que te sea mi mujer Otra mujer que me sabe amar Por eso vete con él Vete con él No me venga a molestar Ya tengo otra mujer Ya tengo a otra Que me sabe amar Ander Ya tengo a otra, otra Ella me enamora Tengo muchas ganas de hacerla toda mi señora Ella me complace Ella sí me quiere Yo superé, lo jubilé, su fama todo le quite Soy de mi barrio y este mundo me ha vuelto un sicario Si mentiras te parecen, tienen que venir en gajo bien armado Te puedo ganar el mundo, no me agachas, sé porque tú gastas en lo mundo En los proyectos ganándome respeto de los Efe y los puntos Con un cliente en Nueva York Con braganza de que somos champions El titulo me porto para esta misión Y es que ya no sé a qué más podemos hacer Si ese tipo llama, mejor apaga el cel No quiero más serio, solo te quiero tener Nena, dile que conmigo la pasas al cien Baby, yo no quiero amor Quítate la ropa que aquí hace calor No te enamores, no quiero causar dolor Me quieres a mí, tú sabes que... Amigos, quiero sentir tu piel Como la primera vez Y si amarte es un pecado Yo quedaré condenado Y perdí tu piel Como cuando era tu amante Si tú no me ganas más Cero compromisos ya Las mujeres yo tengo es un alien Pero la que prefiero yo la Mercedes El dinero a mí me llega y ustedes se joden Las películas que tú te vives Para mí es barata, para mí es muy mala El dinero es poder Pero tú no lo puedes tener Si todito te jala Pregúntame el game No you lazy fuck La ruta en Caleta El viaje que se agota Listo con todas mis manadas Tenemos juguetes, tenemos la torta Estamos esperando que llegue la Europa aterrizar